Música Bueno, Barry Brava, tenéis ya experiencia en el Arenal. ¿Qué tal este año? Pues, bueno, un poco triste porque con la que cayó anoche nos han dicho que mucha gente se ha tenido que ir y tal. Pero bueno, mira, hoy no está lloviendo y... Hoy va bien la cosa. Hoy va a ir bien, va a ir bien. Nada, muy contentos por volver aquí a Arenal. Y tenéis estilista. ¿Habéis pensado haceros barrio uniformes? Ya los tenemos. ¿Tenéis barrio uniformes? Claro, por supuesto. Tenemos unos polos chulísimos que son blancos con letras doradas aquí. Y nada, sí, muy bonitos. ¿Los hace su madre? Sí, bueno. ¿Los hace tu madre? Sí, una de las cosas que conseguimos que mi madre haga por nosotros, aparte de hacernos de comer cuando estamos grabando y todo eso. Es que no se haga diseño de ropa. ¿Y la gira ilegal cómo va? ¿Estáis contentos? Muy bien, muy contentos. Hemos estado recorriendo varias ciudades antes de que llegara el verano y ahora la verdad que el verano ha sido, bueno, todos los fines de semana estamos liados con conciertos aquí y allí en un montón de festivales. Muy, muy contentos, la verdad. Y preparando ya la gira de otoño, que ya hay varias salas cerradas, así que muy contentos. Y dijisteis en una entrevista que lo primero que hacéis al despertaros es o hacer música o escuchar música. ¿Cuál es vuestra canción del despertador? Es una que lleva preterminada en el móvil, ¿no? No sé, hace... Se llama Ring Ring Demo. Es que luego si te pones una canción la acabas odiando, entonces no vale la pena. Eso ya lo hemos hecho y hemos preferido poner alarmas así básicas que lleva el móvil, sí. De esas que se van encabronando a medida que van pasando los segundos. Sabes las que te digo, ¿no? Yo creo que si pones una canción que te mola o el despertador al final terminas odiándola. Sí, sí, sí. No mola, no mola. ¿Y lo más raro y lo más normal que os hayáis puesto? Pues lo más raro... No lo sé, todo, no sé. Hay muchas cosas raras. Bueno, nosotros siempre hemos cogido la ropa, al principio la cogíamos de los hermanos de nuestras abuelas, nuestras tías, nuestras hermanas incluso. Y lo más normal, pues supongo que una camisa de cuadros en el primer concierto, creo, de Barry Brava. No sabíamos, éramos unos inconscientes, nos pusimos una camisa de cuadros. Y hablando de la canción Oh Oui Oui, además del francés, ¿qué acento os pone? ¿El que más os pone? ¿Él? ¿El acento que más te pone? El murciano. ¿A vosotros también el murciano? El de la beca baja, el segura también nos gusta bastante. Orihuela, Cayosa, Redoban, todo eso. Pues nada, muchas gracias y esperamos veros por ahí pronto. A vosotros. Gracias.